En realidad, el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de doce especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Por parte de México, en este grupo, nos representará Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Economía, y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario independiente.